Poca broma con el fichaje de Álvaro Vázquez y me explico, creo que es de las incorporaciones que más salseo ha generado en redes sociales Eso sí, yo no sé para qué pregunto en Twitter porque si me toca fiar de lo que me ponen ahí, lo llevamos jodido ¿Qué pasa manes? Yo soy Lov23, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar del fichaje del Real Sporting de Gijón, Álvaro Vázquez, ¿vale? Ya sé que fue anunciado, si no me equivoco, el miércoles, presentado el jueves y este vídeo lo veréis el viernes Pero es que no tuve tiempo de hacerlo antes Entonces, antes de meternos en materia, tengo que pediros dos pequeños favores, ¿vale? Uno, que vayáis a Twitter, a mi perfil fijado y peguéis un retuit ¿Por qué Lopi? ¿Qué coño pasa ahí? Vale, algo muy sencillo, como que hay un equipo en Alemania que está utilizando esta temporada la que llevaba el Sporting la temporada pasada Les tiré ahí en plan de, oye, ¿cuántos retuits para que me regaléis esa camiseta? Y me dijeron 1800 y pico Ya va más de mil, ¿vale? O sea que si me echéis un empujón seguramente, pues oye, podamos ahí conseguirlo Me envían esa camiseta, hacemos un unboxing y voy al molinón con la camiseta de ese equipo de Tapau, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Como que lleva el Real Sporting, pero sí, pero no Y además, por lo menos, no lleva lo de Pastón Que conste en acta que tampoco va a llevar esta temporada la del Sporting o lo de Pastón, ¿eh? Porque se cortó ahí la salsa La segunda cosa que os tengo que pedir es que os suscribáis al canal que os dejaré abajo, ¿vale? También justo después del tuit os dejaré un canal Suscribíos allí, dadle amor porque necesita llegar a mil suscriptores Para que pueda hacer directos Es el canal del Floro ahí, de Sporting 1905 Un saludo a Babine Dios, al Rabo de Persa, al Nuevo También, pues yo que sé, a los Guajes, a Perrin Cuisín, a todos, ¿vale? Un saludo a todos, más todo en testifones En ese foro es la mayor mafia de la historia Entonces necesitamos ahí ese canal para poder hacer emisiones de movidas del Sporting Sin que el chat esté capado, ¿vale? Y poder ahí, pues, hatear y demás sin miedo, ¿vale? Sin miedo, así que por favor suscribíos todos ahí Y bueno, evidentemente, suscribíos aquí y activad la campanita No me seáis traviesos Y después del spam, después de pediros ahí un par de favores Os pido uno más Que es que dejéis un like para recibir a Álvaro Vázquez, ¿de acuerdo? Los jugadores muchas veces buscan por ahí, por redes sociales y demás Que se habla de ellos Como, bueno, cuando llegan a un sitio quieren informarse Y me consta en acta de que estos vídeos suelen verlos bastante Un saludo a Álvaro, crack, sígueme en Instagram, ¿vale? No seas travieso, sígueme en Instagram Entonces quiero que, bueno, dejéis un pulgar arriba Para que, oye, diga, hostia, pues mira Coño, por lo menos la gente está feliz de que esté aquí Yo no voy a prejuzgar, ¿de acuerdo? Voy a, por una vez, no dejarme influir También por los comentarios externos Voy a ser una persona neutral Y voy a hacer como que no leí nada De todo lo que me dijo la gente de Zaragoza O de español, ¿vale? Yo como que, este chaval, no leí nada de él No escuché nada de él Voy a fijarme un poco en su trayectoria Tenemos que en su día El español lo vendió por 6 millones Al Getafe, ¿vale? A su vez, luego el Getafe lo cedió Por 1,2 a Swansea, ¿vale? Acabó esa cesión, tal cual Y el Getafe lo vendió de nuevo al español Por 2 millones Según Deep Transfer Market, ¿eh? O sea, estos son datos que están ahí Luego, sí que el español lo cedió a Nastic Lo cedió a Zaragoza Y ahora llega aquí libre Firmando 3 temporadas Como datos En primera marcó 26 goles en 154 partidos En segunda, 16 goles en 51 Y en Copa, 10 goles en 20 partidos Igual me falta un poco más de gol, ¿eh? Igual me falta ahí, yo que sé Pues en 154 partidos, 40 goles En 51 partidos en segunda, 20 o 20 algo goles Pero bueno, nos remetimos también a la temporada pasada Metió 10 goles en el Zaragoza En un año en que el Zaragoza Bueno, ¿vale? El Zaragoza tampoco es un temporadón de la hostia Vamos a dar ahí el margen Y marcó 10 goles De los cuales fueron 5 entre Sporting y Oviedo Un hat-trick al Oviedo creo que fue Y un doblete a nosotros ¿Vale? Bueno, está bien, está bien Bueno, a ver si sigue marcando hat-tricks al Oviedo Esta temporada nos vendría de perlas El perfil de jugador En teoría puede jugar de delantero-centro En teoría es delantero-centro Pero también puede jugar en banda Un perfil rápido Un perfil, bueno, no sé Atacante Veamos dónde lo coloca José Alberto Si sale con 4-4-2 Si sale con 4-2-3-1 Si lo bascula una banda Si lo bascula la otra Si juega de rotación por Yuka Si juega por detrás de Yuka Si Yuka juega por detrás de él Vamos a ver la movida cómo va Hay que, bueno, esperar a ver Qué más incorporaciones llegan Si hay gente de banda Esto está un poquitín todo en el aire Yo a priori, chicos Tengo que deciros Que, joder, vale No es Santos No es Michael Santos Todos queríamos a Santos Todos queríamos que el Sporting hiciese un esfuerzo por el guacho Evidentemente no es Santos No te pega el punch De decir tú Coño, que vuelve el guacho Que nos marcó 17 goles La temporada que estuvo aquí Que fue un maldito killer Que hay un pavo que lo dio todo Él tiene O sea, Álvaro Tiene todo, todo, todo Por demostrar Que la gente de Zaragoza Pues tuvo mala suerte con él Y no fue un delantero El cual agradase a la afición O puede llegar aquí Ganase el respeto De El Molinón Ganase el respeto de Gijón Y reventarla O sea, esta mano Del todo depende De que su cabeza Este centrá De que él venga aquí A, pues bueno Digamos Reflotar su carrera O intentar pegar un punch Y volver a demostrar Que fue ese tío Que costó 6 millones de euros Que fue internacional Y que bueno Coño Pues Taki y Tad JaviFuego Que en teoría coincidieron Que se conocen Y que coño Más o menos Vendrá un poquitín Sabiendo De mano de JaviFuego Donde se mete Porque claro Aquí si lo das todo Te salga mejor Te salga peor Si lo das todo Si luches todo Si además Metes goles Vas a ser Vamos La hostia Ahora sí Como empiecen Según ley por ahí Con gestos a la grada Con movidas rares Con que me borro Con que no sé qué Con que no sé cuánto Va a ser un puto infierno Aquí tres años esto Para ti hermano Yo que quis que te diga Aquí puede ser Un jugador normal Vale Un jugador que cumple Un jugador Que no cumple Y entonces Travesado O puede ser un jugador Que se esfuerce Que lo dé todo Y que la peña Pues sepa valorarlo Y que te lo recompense Ahí está en tu mano Yo desde aquí Te recomiendo Que sea la opción Esa la de darlo todo Y que salga mejor Salga peor No dejes nada Guardado dentro Quedes todo en el campo Vale O sea Ahí va No os voy a poner vídeos de goles Podéis buscarlos Hay uno que clava Al obedo de escorpión brutal Tiene recopilaciones Tiene bastantes vídeos en Youtube Que podéis buscar Si queréis ver goles y demás Yo ya os digo Voy a hacer un borrón De lo que hay antes Y voy a ver El delantero que llega A Gijón Y el delantero Que se involucra En el Sporting Esta temporada Puede ser un acerto De Torrecilla En principio Los números Los datos El perfil Y toda la historia Puede ser un delantero Que encaje aquí Con experiencia Que sabe lo que es la categoría Que viene de jugar En equipos tochos Que se mete en un equipo tocho Y bueno pues Que quis que te diga Hay que ver como evoluciona Yo fui a ver El primer entrenamiento Del Sporting El pago físicamente Aparentemente Está bien Parece un tío Joder está fino No viene aquí en plan barrilete Ni demás Y nada Vamos con todo A ver que tal pinta En comentarios Podéis vosotros salsear Y yo pues eso Ya os haré un vídeo Hablando de Love De Pastón También de Posibles llegadas De Manu García De Moigómez Que puede salir Del Guacho Como va la movida Del salseo De Johnny con el Málaga Podemos hablar de todo eso Pero eso ya Para otro vídeo ¿De acuerdo? Así que nada No me entretengo más No os entretengo más Recordad por favor Suscribíos al canal Que os dejo abajo Y si podéis Dar un retuit Al que os dejo ahí También abajo En la descripción Y nada Yo me piro Y puede ser que esta noche haya directo No lo sé Pero puede ser Así que ala Venga Un abrazo Cracks de Cracks Más todo Testifones Números 1 Ciclones Tornados Maremotos Y Álvaro Suerte hermano Y Álvaro Y Álvaro Y Álvaro Y Álvaro